Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Hitman Absolution. Esta vez vamos a hacer la historia del epílogo Absolución, que es el capítulo que le da nombre al juego. Porque Absolución en inglés es Absolution, habéis flipado con mi nivel de inglés, es que el nivel es increíble. El caso es que es el último vídeo de historia de Hitman Absolution, el resto de vídeos que quedan del juego son desafíos, estilos y maneras de pasarse el juego. Así que no hablaré más sobre la historia del juego. Sin más dilación, seleccionamos la misión de la dificultad purista y empecemos. Si os acordáis, en el capítulo anterior eliminamos a Blake Dexter de una vez por todas y Victoria ya está a salvo, pero aún queda un problema que solucionar. Así que 47 y Victoria pillan el helicóptero para irse de Blackwater. Y así empieza el epílogo llamado Absolución. Travis, prepárate, que vamos a por ti por lo que le hiciste a Victoria. Tenemos los informes de la policía y de la autopsia. El propio 47 confirmó la baja. ¿Qué más necesitamos? Hemos subestimado a 47 más de una vez. No, no me lo trago. Vargold es más que capaz de fingir su propia muerte. Te engañaría en un abrir y cerrar de ojos. Travis sospecha que 47 no mató a Diana en el prólogo de esta historia y está buscando su cadáver para confirmar su muerte. Así que vamos a ayudarle. Vamos a confirmar la muerte. La suya. Parece que Travis está actuando al margen de la ley y al margen de la agencia. Está destruyendo ciudades como Hope, tal y como vimos en el capítulo que matamos a Skarki. Está sacrificando en vano unidades importantes de la agencia, como vimos en el capítulo del ataque de las santas. Y está malgastando una gran importante suma de dinero de la agencia, como vimos en el capítulo anterior. Muchos sacrificios para que 47 siga escapándose como si nada. La dirección ya sospecha que mentimos en la operación de Hope. Cuando se enteren de que has dedicado todos estos recursos para cerrar un cementerio, empezarán a exigir respuestas. El verdadero motivo por el que Bargold se reveló. Tu proyectito científico. Todo podría salir a la luz. No pienso caer por culpa de que te obsesione una muerta. La dirección creerá lo que yo les diga que crean. ¿No querías jugar en Primera División? Pues esta es tu oportunidad. Andando. O empieza a redactar tu propia esquela. Después de pasarnos la primera zona del capítulo de una manera totalmente sigilosa, vamos a la segunda a matar a Jade, la mano derecha de Travis. Lo que haré ahora será pasarme el capítulo recogiendo todos los coleccionables. Si queréis ver el solo traje, esta zona la repito sin cambiar de traje al final del vídeo. Es fácil de replicar lo que estoy haciendo, pero recomiendo esperaros al vídeo de los desafíos. Vale, ¿quién está haciendo el idiota? Pues tú, por ejemplo. Ojo, que ha vuelto Darth Vader desde Hope que no nos veíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues yo he vuelto a Chicago después de escabullirme de vosotros, que por cierto, qué fácil fue. He dado una voltecilla por el parque y Blackwater y he matado a Blake Dexter, que por cierto son mejores que vosotros. Así que no me costará nada cumplir aquí mi misión. Así que vete despidiendo de Jade y de Travis porque le haré un favor al mundo. De alguna manera tengo que cobrar lo que le hicisteis a mi antiguo traje. Tuve que ir a mi sastre de confianza que me hiciese una medida. Eso, eso. Disimula. Disimula que... ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me ha dejado con la palabra en la boca. El caso es que nos estamos escabulliendo por el cementerio para llegar a Jade. Mirad qué amable es Travis. Se viene al cementerio para que no tengan que transportar mucho su cadáver porque lo pueden enterrar aquí mismo. Pero qué amable eres Travis. ¿Cómo saben que van a morir igual? Cualquiera que le eche cara a 47 va a salir mal parado. De hecho es posible que por aquí cerca esté una de sus anteriores víctimas. ¿Eh? A partir de aquí lo que queda de capítulo es muy sencillo. Vale, ¿quién está haciendo el idiota? Vosotros porque lo cagáis no va a servir de nada. ¿Qué pasa con esa hiena? Hace un par de meses ni nos miraba a los ojos. Y ahora de pronto está dando órdenes a todo el mundo. ¿Alguna vez has visto una hiena atacando a un animal herido? Jade sabe que Travis está fallando. Tal como lo veo está esperando darle el empujoncito final. Nos ponemos el disfraz como ya dije antes. Les mostraré cómo hacerlo sin cambiar de traje al final del vídeo. Recogemos el explosivo. Que es recomendable esconderlo. Nada más lo agarremos por si nos detectan como intruso. Pillamos el coleccionable. Y le preparamos una trampa explosiva a Jade. Pero Jade habla más alto que no se te oye. ¿Cómo voy a espiar lo que dices si no se te oye? A ver, piensa un poco en los demás, Jade. Es que de verdad, qué egoísta es a veces, eh. Lo que está haciendo Jade ahora es examinar las tumbas de la familia Barnwood. Es decir, de la familia de Dayana. Para ver si realmente murió porque... Se me ha caído eso. Bueno, después vengo a cogerlo. Después. Sí, sí, sí. Después. Si todo estuviese en orden, tendríais que estar vosotros dentro de esos ataúdes. Pero en fin, supongo que el orden es relativo para cada persona. Volviendo al tema de Jade. Travis no puede venir a examinar las tumbas porque es un cobarde. Está escondidito y envía su mano derecha a hacer el trabajo sucio. Y ya que hay que esperar a que Jade pase por el túnel, me gustaría que me dijese en los comentarios qué os ha parecido la guía en relación a la historia. Tengo pensados ciertos cambios para futuras guías. De hecho, con la guía de Shadow Tactics que estoy subiendo ahora mismo ya he implementado algunos. Pero me gustaría saber vuestra opinión y qué es lo que más os ha gustado. Vamos a celebrar que hemos terminado la historia con fuegos artificiales. ¡Yujú! Ah, no, que queda una parte. Lo siento, Jade. Ibas a morir igual, pero lo siento. Ahora nos escabullimos para ir al gran final. Aquí da igual el traje que lleves, que siempre nos detectarán como intrusos. Y sí, aquí veréis un corte porque me vieron. De una manera bastante tonta porque esta zona es bastante fácil, pero me vieron. Travis a los pretorianos. Estamos en alerta máxima. Cerrad filas y disparad a cualquiera que se acerque. Si realmente sois los mejores, es la hora de demostrarlo. Disculpe mi atrevimiento, Travis, pero ellos no pueden ser los mejores. No al menos mientras viva 47. Hay que tener mucho cuidado aquí porque hay muchísimas minas. Recomiendo pasar exactamente por donde paso yo. Son un total de 3 pretorianos, pero si seguís los pasos que sigo yo no tendréis problemas. La cobardía de Travis continúa y envía a los pretorianos a acabar con 47. ¿Cómo no? Volviendo a gastar inútilmente a unidades importantes de la agencia y a saber el dinero que les habrá costado. Estos enemigos tienen la particularidad de que no les afecta ningún traje, es decir, que no los podemos engañar, y que nos detectarán más rápido que cualquier otro enemigo del juego. Además de que nos matarán más rápido. ¡Hala! Ya está. Uno menos. Jack Aegis ha sido derrotado. Si usamos el instinto podemos ver fácilmente las trampas, pero yo no lo utilizo porque memoricé el camino. Ahora es importante cubrirse en el pilar un rato y salir en el momento preciso, y cuando vayamos a por la siguiente cobertura podremos recoger el último coleccionable del juego. Al ser el último debería de saltar el logro de la información es poder, pero a mí no me salta porque si os acordáis perdí la partida en mitad de la guía. Así que tuve que empezar otra vez y me pasé los niveles rápidos para poder continuar la guía sin hacer un parón y no recogí los coleccionables. Pero si los habéis conseguido todos aquí debería de saltar el logro. Los pretorianos son como los perros. Ladran mucho pero muerden poco. Se supone que son los guardaespaldas más letales de la agencia, pero no le hacen sombra a 47. No pueden siquiera los tres a la vez. Qué actuación más lamentable. Yo dejaría el trabajo. Se les da muy mal. Ya tenemos a Karei Skutum derrotado. Ya solo nos queda John Hoplon. Simplemente vamos hacia él directos, escondiéndonos tras la estatua y ya. Hemos terminado el nivel. Ahora solo queda ir a por Benjamin Travis, sin cruzarnos con ninguna trampa, por supuesto. Hay muchas trampas así que vigilad con eso. Esta es la manera más fácil que encontré para terminar esta zona. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta gran historia. Tengo ganas de ver cómo termina. Para ir a por Travis, simplemente hay que subir la escalera, pillar la dinamita que hay justo enfrente, ponerla en la puerta del crematorio y alejarse, sobre todo, para que la explosión no os mate. Qué fácil me lo pones, Travis, cerca del crematorio para no dejar pruebas. Podríamos haber sido amigos, Travis, pero tu avaricia, tu egoísmo y tu paranoia lo hicieron imposible. La verdad es que me hubiese gustado terminar el nivel con otro disfraz, porque con este es un poco ridículo, ¿no? El temporizador de la dinamita es el detonador del logro, porque justo cuando explota, salta el logro de haberse terminado este nivel. Ahí está, ahí está. A ver, un poco ridículo si queda, las cosas como son. Nunca lo entendiste, ¿no? Calvo cabronazo. Ella fue hecha para ser una asesina igual que tú. Iba a ser perfecto. Solo dímelo. Y nos dejan ciegos con un flash final sin sentido. Llevan todo el juego con una calidad gráfica bastante potente para la época y de golpe te meten un flash hecho con pain. Eh, bueno, quiere decir... Y así termina la historia de Benjamin Travis, la última víctima de 47 en esta historia. ¿Y aquí termina la historia? No, 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 no tan deprisa. Aquí tenemos la mansión que jugamos en el prólogo, la primera misión de todas, donde matamos a Diana, la antigua compañera de 47. Y vemos que Victoria está ahí, a salvo con el colgante que le da poder. Al final Diana no está muerta. Travis tenía razón. Pero ¿sabéis qué? Nunca lo sabrá tal y como dijo antes 47 y está junto con Victoria. 47 ha cumplido su misión. Y ahora saltará el logro de pasarse Hitman Absolution en modo profesional. Que yo me lo pasé en purista, pero salta igual. Un trabajo excelente, 47. Se ha transferido el dinero a tu cuenta. Bienvenido de nuevo. Y gracias. No miréis los fondos de la partida porque no aumentan. Simplemente es una frase vacía. Solo nos da a entender que ha cumplido la misión de Diana y no la de Travis. Desde el principio lo tenía todo planeado. Y hemos hecho todo en completo sigilo. Como dije antes, voy a repetir la segunda zona para hacerlo sin cambiar de traje. Y luego os enseñaré un easter egg que hay en este nivel. Así que vamos a darle a continuar. Porque alerta, esto aún no ha terminado. No soltéis las palomitas, que aún hay más por ver. Aquí vemos al policía, al que Birdie le sopra que 47 estaba en Blackwater. ¿Tenían pensado hacer un Hitman Absolution 2? Es posible. Pero en el caso de que aún sigan los planes de la compañía, no tenemos confirmación a día de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la historia. Pero vamos a ver un par de cosas más. ¡Jade! ¡Estoy hablando yo! ¿Te quieres callar? Pues nada, ya me encargaré yo personalmente de que cierres esa boca. No te preocupes. Cargamos la segunda zona de este nivel, que se llama Sepulcro Barnwood. Y como he dicho antes, vamos a repetir esta zona sin que nos vean y sin cambiar de traje. En este caso no recogeremos el coleccionable porque es bastante complicado hacerlo sin cambiar de traje. Por eso estoy repitiendo esta parte. Y ahora se pone a hablar el otro. Es que quieren morir y me lo están pidiendo a gritos. Lanzamos un objeto en ese punto, recogemos otro ladrillo y avanzamos a cubiertos. Si os falta algún objeto para avanzar, donde he conseguido el ladrillo, hay otros ladrillos. Así que no os preocupéis por eso. Avanzamos, no tan temerariamente como yo. Recomiendo esperarse unos segundos. Y hay que esperarse en esta cobertura un poco, así que lo voy a cortar. Cuando se cruce ese guardia, nos descubrimos, nos retiramos un poco para que no nos vean y apuntamos al gancho. No a la cuerda. Hay que apuntar al gancho, eso es importante. Y vigilamos a Jade. Cuando se gire, esperamos unos pocos segundos y disparamos al gancho. Luego nos giramos y hay que lanzar bastante rápido el ladrillo y nos escapamos rápidamente por donde hemos entrado. Hay una probabilidad de que tengáis la mala suerte de que haya alguien mirando cuando os escapáis. Cuanto más tardéis en disparar, lanzar el ladrillo e irse, más probabilidades hay de que os vean. Así que hay que hacerlo relativamente rápido. Ahora hay que volver para atrás y esperarse en la cobertura que el guardia que hay ahí se gire. En principio no está mirando hacia nuestra dirección ahora mismo. Hay dos opciones, una es matarlo en sigilo y la otra es pasando inadvertido y supongo que ya sabéis lo que voy a hacer yo, pero matándolo es un poco más rápido. ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Ay! Sí, gírate, gírate, pero el daño está hecho ya. Voy a pasar esto rápido porque es ir detrás de este tío todo el rato y va muy lento. Cuando llegues al final solo hay que escabullirse por la izquierda, cuando se gire y ya. Y no voy a mostrar la última parte porque es igual que antes, porque como dije en su momento, da igual el traje que lleves porque te van a detectar igual de rápido. Eso sí, me gustaría mostrar una cosa en la última zona del crematorio y es que si destrozáis todas las estatuas que hay en la zona parecerá una sorpresa. Hay que tener cuidado con los explosivos porque si morís hay que volver a matar a los tres pringados y empezar otra vez a destrozar estatuas. Hay armas por el mapa suficientes y de sobras para destrozar todas las estatuas. Recomiendo hacerlo de lejos porque como acaba de pasar ahora es posible que algunas estatuas caigan en un explosivo y si estás cerca es posible que mueras. Voy a ir haciendo cortes para que no sea tan pesado de seguir y no sea tan largo, pero me aseguraré de que sea fácil de detectar dónde está cada estatua. Si una estatua se rompe por una explosión también cuenta. Es decir, que da igual que rompamos nosotros las estatuas o no, lo importante es romperlas, da igual cómo. Este es el último easter egg del juego. Realmente este juego tiene bastantes cosas escondidas, tiene bastantes huevos de pascua que se dice y es de agradecer. A mí personalmente me gustan mucho estos detalles y la saga Hitman está plagado, al menos a partir de este juego. Así que ya tengo ganas de empezar la trilogía y explorar cada mapa al completo. Este Hitman fue muy criticado por los fans de Hitman porque era muy lineal y seguía una historia. Para mí este juego es excelente al igual que la trilogía, pero la trilogía sigue un poco la mecánica de los clásicos Hitman. Mapas muy grandes y un objetivo y así es la trilogía. Los mapas son enormes y bastante bonitos, llenos de personajes, de eventos, de maneras de asesinar y por supuesto llenos de huevos de pascua y cosas escondidas. Evidentemente en este canal lo miraremos todo incluido las cosas escondidas al menos que encuentren. Aquí pensaba que ya había roto todas, que esta era la última estatua, pero no, me salté dos estatuas. Hay que asegurarse de romperlas todas, sobre todo. Una vez destrozadas todas aparecerá algo en el cielo. He buscado de dónde viene esta referencia y no he encontrado nada, pero en el cielo aparecerá un doble arco iris. Qué bonito, ¿verdad? Y ya está. Es solo eso, supongo que es para bajarle la maldad a Hitman. Dicen que ver arco iris como que te vuelve más blando, ¿no? Mirad qué bonito el arco iris. ¿Te os da una paz interior? ¿Unas ganas de no hacer más maldades? ¿No? Porque a mí no. A mí me dan ganas de reventar a Travis, así que vamos. Hay que reconocer que con este traje esta escena mola más. Es como más épico, es como más molona, no sé. Es que el otro traje era un poco ridículo. ¡Hostia, no! ¡Hostia, el flash regador! ¡Mierda! Y si morimos en la última zona, en el crematorio, sale una escena extra, así que la dejaré para el final. Nosotros lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado de la historia de Hitman Absolution, que la verdad es bastante guay. Y si te ha gustado o te ha servido el vídeo, dale me gusta, suscríbete si quieres más guías como esta y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! Si te metes con la agencia, estás jodido. Pero si tú eres un pringado.